Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradezco mucho la invitación de CISO para tener esta conversación. Y como dijo el profesor Zapata, yo también tengo mucho respeto por los colegas que se dedican y han ejercido y hecho su vida de la defensa de los derechos humanos. Yo soy una abogada litigante que he ejercido en distintas materias, pero no en mi especialidad los derechos humanos. Y sin perjuicio de eso, evidentemente tengo una ligazón histórica, familiar. Y hoy día desde el Colegio de Abogados me corresponde tener el honor de dirigir una comisión de derechos humanos que en el colegio no estaba activa hace, no sé, más de 30 años, con colegas que trabajan muy tenazmente en estas materias y es un orgullo para mí estar ahí. Digo todo esto porque hoy día creo que como abogada, para nosotros este proceso histórico que estamos viviendo es emocionante, nos apasiona, pero también hago una distinción en el sentido de que no es un proceso de abogado y abogada. Es un proceso que debe ser lo más ciudadano posible. Y desde esa perspectiva me parece que es deber nuestro también, como profesionales del derecho, ir haciendo, en un lenguaje mucho más cercano, dar a conocer lo que significa esta reforma a la Constitución. Porque finalmente... Perdonen, ¿qué pasa? Aquí no... Perdón. La incorporación de los derechos humanos a la nueva Constitución, que es el tema que hoy día nos trae, debe necesariamente hacerse desde el derecho internacional de los derechos humanos. Porque los derechos humanos, que sabemos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de sexo, raza, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión u otra condición, y se incluyen la vida, la libertad, no estar sometidos a esclavitud, a torturas, ni a la libertad de opinión, de expresión, a la educación, al trabajo. Son derechos que corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Y evidentemente que una nueva Constitución tiene que ser hecha en el marco del respeto de estos derechos. Ya el profesor Zapata hablaba de lo que significó la modificación en el año 1989 y la incorporación del inciso segundo al artículo quinto de la Constitución, y lo que ello ha derivado en la aplicación por los tribunales de justicia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Hablar hace 20 años atrás en tribunales de muchas normas internacionales, recuerdo yo en materia de menores, mencionar el interés superior del niño era una cosa muy extraña. O sea, los tribunales le decían ya, pero ¿dónde está la ley? Querían la ley interna, y finalmente eso ha sido un logro de la jurisprudencia, de los abogados, e ir instalando la aplicación efectiva de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y como digo, el desafío que tenemos, y así además quedó establecido en el artículo 135 modificado de la Constitución, es que debe hacerse respetando los tratados internacionales vigentes esta nueva Constitución. El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los gobiernos a actuar de una manera determinada o abstenerse de defender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o de los grupos. Tenemos la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos como cuerpos normativos, que sin duda son el marco que va a guiar, como referencia genérica, el trabajo de la futura comisión. Yo creo que tenemos un desafío como país también de incorporar en nuestra realidad lo que significan los derechos humanos. Creo que se refiere, cuando uno habla de derechos humanos, mucha gente los asimila solamente a la vulneración de derechos humanos, a la época de dictadura, y lamentablemente ahora también a lo que ocurrió a partir de las manifestaciones del 18 de octubre y las vulneraciones que ocurrieron en ese contexto con graves consecuencias. Entonces, ampliar este concepto a lo que verdaderamente debiera ser por parte de todos los ciudadanos, que es el respeto, la promoción, la defensa de los derechos humanos, también es muy importante no asimilarlo solamente al aspecto negativo, sino que a lo que significa tener una verdadera cultura de derechos humanos. De ahí que es la importancia de los actos de memoria, cuando hay actos de no repetición que deben ejecutarse, porque finalmente este concepto debe irse internalizando. Lo digo particularmente en relación a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, porque en medio de todas estas citaciones que hubo en las comisiones del Congreso, Carabineros siempre señalaba que tenían capacitación en materia de derechos humanos. Una de las funciones que tiene la Subsecretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, es esa, que tiene que haber capacitación de todos los funcionarios del Estado. Pero esas capacitaciones, si finalmente son formales y no hay una real internalización, que se aprenda el contenido, no solamente aprenderlo desde el punto de vista formal, sino que incorporarlo en lo que es la función y en el trato cotidiano, va a ser muy difícil que esta cultura de derechos humanos que se requiere en Chile, esté finalmente incorporada. Porque la Constitución, no solamente sabemos de una norma, la Constitución refleja finalmente un tiempo, una realidad histórica de un país, y es a lo que hoy día tenemos que aspirar para también modificarla conforme a lo que son las recomendaciones, o más que modificarla, hacer una nueva Constitución. Y esto es importante, porque no vamos a partir probablemente con el texto grande que tenemos, grueso y tan completo de Constitución, sino que vamos a partir con una, a partir de lo que se ha llamado la hoja en blanco, vamos a poder dejar lo esencial en este instrumento. Pero en él tienen que estar contenidos los principios donde en definitiva se encuentren chilenos y chilenas, en los aspectos comunes, y en una declaración de derechos que contemple los valores sociales, por supuesto el respeto a las normas internacionales, y en particular a las de derechos humanos, que exista coherencia en este texto y en este contenido normativo, porque finalmente lo que tenemos que lograr es que este instrumento sea obra de la participación, y ese es un principio que debe estar aquí y que va a estar, y de ahí la importancia no solamente de la incorporación de las mujeres, que ya fue un gran logro en términos de obtener la paridad y que vaya a ser una constitución construida por hombres y mujeres, sino que también de incorporar a los pueblos originarios, porque la visión que ellos aportan también es una visión distinta, necesaria, y muy importante para que este texto finalmente sea incorporado y considerado como parte de todo nuestro país. Y estos principios que se requieren para que exista también una estabilidad política final, porque si no este texto va a pasar por, si no contiene todo lo que finalmente debiera, va también a ser cuestionado. Bueno, es necesario que este proceso constituyente permita que se asuman las reformas constitucionales como propias, que se sientan en este proceso inclusivo, que sea producto de la voluntad de las personas. Yo creo que en esto tal vez la pandemia nos ha favorecido, porque pienso que en este estado actual de cosas en que nos encontramos bastante encerrados, ha permitido el desarrollo y el debate que tal vez no se habría producido en idénticos términos si estuviéramos todos trabajando frenéticamente fuera de nuestras casas como solíamos hacerlo. Por lo tanto, este proceso de ir conversando, que se vio mucho en los cabildos también, después del 18 de octubre y antes en el proceso participativo de la presidenta Bachelet que lideró el profesor Zapata, donde hubo más de 200.000 personas que expresaron sus puntos de vista. Por lo tanto, este es un proceso que viene desde atrás y es un proceso que necesariamente tiene que ser inclusivo con este alto nivel de participación para que tenga legitimidad y evidentemente que durante él se respeten los derechos humanos también. Durante este proceso, la libertad de expresión, de reunión, son fundamentales para que podamos llevar a cabo este proceso. En definitiva, creo que esta oportunidad que tenemos realmente de construir una constitución, un texto que dé cumplimiento por una parte a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile en los diversos tratados de derechos humanos es única, tenemos que llevarla a cabo con dedicación, no podemos perder esta oportunidad y como decía el profesor Zapata, probablemente en una convención que esté formada 100% por ciudadanos y ciudadanas que vayan a trabajar en esto, vamos a tener una amplitud de personas que van a hacer posible que todos estos principios se plasmen en la nueva constitución y que asegure lo que es finalmente el deseo y la expresión de la voluntad de las personas, los derechos económicos, sociales y culturales como seguridad social, educación, salud, y también otros derechos como el derecho humano al agua que se contemple en esto la visión o la cosmovisión de los pueblos originarios y el reconocimiento que requieren estos pueblos. Van a ser temas de discusión y que tienen que ver precisamente finalmente con que nos demos la constitución que requerimos. Muchas gracias, Guillermo.